¿Vale? 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 Arturo, Manolo, ya podemos, ¿vale? Venga, ¿vale? ¿Está malo ya? No veo a Mami, ya está ahí. ¿Está malo? Oye, en serio, entonces, hacemos eso, lo veis por ahí, las dos de los lados dan planos, más de los laterales, la que está en trípode da más a la chica del centro, ¿vale? Intentemos a ver si podemos dar el trípode, a lo mejor la podríamos poner a ese lado para que el plano sea las pegadoras más de fondo desenfocaditas, ¿vale? Y nos quede un poco mejor, ¿vale? Y un poco lejos para... ¡Vamos, eh! Bueno, pues han superado la prueba uno con soltura, el Sibus, el Arapajoé, el Cheyenne, va por la prueba número dos, Arturo. ¡Qué bien hizo el dominó, eh! Hacía tiempo que no había un dominó así. ¡Déjate el pinto, eh! ¿Cómo cerró, cómo cerró? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 Lo tenemos a pie de escalera. Vale, vamos con él. Tiene una novia que sigue el recorrido abajo. 84. ¿Qué ha pasado? ¡Gracias!